... Vamos a ver, creo que ya estoy Ahora sí Estoy en directo en InCorona Vamos a comprobarlo Vamos a ver si es verdad que estoy en InCorona Sí, esta vez sí Bien, de acuerdo Voy a poner hoy un poco de musiquita De fondo Y me decís si se oye muy alta O no, ¿vale? Vamos a ver A ver, me la quiero oír un poco Hay tres personas A ver, alguna de esas tres personas ¿Se oye algo de música? ¿Se oye muy fuerte, muy flojo? Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Bueno, mientras alguien me dice si está muy alto Lo llamo luego, entro en ahora Teniendo otros asuntos laborales también Que tengo encargos a la vez Esto de confinamiento en casa A algunos les está resultando como unas vacaciones Pero me temo que para algunos ilustradores O la mayoría de los ilustradores Estamos hasta aquí De curro Por alguna extraña razón Se ha derivado todo fuera Voy a cerrar esta pantalla Que estaba haciendo aquí Una cosa de un encargo de animación También que tengo Que tío más ocupado Si me atrevo algún día Hago algún videotutorial Bueno, videotutorial es que suena un poco A que os voy a enseñar Y en realidad yo no tengo ni puñetera idea Así que os enseñaré lo que hago yo en animación Pero no, lo que vamos a hacer hoy Es darle el empintado y color A una de las páginas Del libro que estoy ilustrando Que es el de Doctor Tontoñito Que está escrito por Vuelvo a repetirlo Por un chaval de 11 años Que se llama Sergio Que a lo mejor está por aquí Viéndonos y escuchándonos Y Jobar Que está muy bien escrito Y así de paso Te explico Cómo manejo yo Lo de las capas en Clip Studio Cómo me las distribuyo Antes de nada Os quiero enseñar una cosita también Vamos a ver Ya que Soy un privilegiado O me tengo por un privilegiado Viviendo donde vivo Captura el móvil No, esto no Esto Viviendo donde vivo Os quiero enseñar ahora Así en grande No, mola, mola La cosa es que está la pura ¿Dónde trabajo yo? Que es en Invernalia Esta es mi mesa de trabajo Pero lo que yo tengo Desde la ventana Que puedo ver Esto es lo que se ve desde mi casa Amiguitos Bueno Traigo un recaudo Sí, perdona Pero que lo quiero ver en directo Ah, que me quiere ver en directo No, que quiere que se vea en directo Ah, vale Un compañero de trabajo Me acaba de enviar un toquecito en la colleja De un directo Para todos ustedes ¿Qué os parece? Es lo que tiene los directos Que... Bueno, esto lo cerramos por aquí Vamos a ver Las aplicaciones Vale Balcán Balcán Fuera Vale Ya estamos Bueno, pues como iba diciendo Lo que voy a hacer hoy Es colorear Bueno, entintar Y colorear Todos estos personajes Estos son los amigos de Tontoñito Son compañeros de... De... En el colegio Y... Vamos a ver si me puedo poner aquí Balcán Bien Si tenéis alguna pregunta Recordad Y por favor Decidme Si la música está muy alta Si se oye Si no se oye Porque lo mismo estoy aquí rajando Sin... Sin saber si realmente me oye alguien Y lo mismo estoy diciendo Tontinas Y nadie me está oyendo A ver... Voy a verlo desde aquí A ver si se oye desde aquí Y... Vamos a ver si me puedo poner aquí Joder, aquí hay un montón de comentarios de la gente Si tenéis alguna pregunta Recordad Y por favor Decidme Si la música está... A ver Qué bonito Está de lujo Oye, si oye bien No muy fuerte Bien, vale Bajo un pelín Para que sea ambiente Vamos a ver si bajamos un poquito la música Para que sea ambiente Así A ver si así está mejor Vale Bueno Como os decía el otro día El... El... El Clip Studio Tiene Sus herramientas específicas para dibujar Si visteis ayer el tutorial De... De Diego Moreno Cómo hace sus... Sus historias morenas Como cada uno aquí Aprende a manejar los programas O los dibujos O lo que sea Cada uno por su cuenta Es verdad que El proceso de aprendizaje De cómo manejar los programas Es... O los programas O el dibujo Es más lento que en otros Que si tú fueras a clase Y alguien te lo enseñara Una cosa mucho más... Más lentita Y ahí aprendí bastantes cosillas Así que yo voy a intentar Contar lo que yo sé O como yo lo manejo A ver si alguno de vosotros os ayuda Como podéis ver En el lado derecho de la pantalla He hecho un montón de carpetas Cada carpeta corresponde a un personaje De modo que yo Cuando tengo la página toda abierta Y tengo estas líneas del centro Donde se ve... Donde va a estar el doble del libro Cuando se abra la doble página Estoy viendo que a lo mejor Hay personajes que están muy en medio Y que no se les va a ver Por ejemplo Chispillas Que es así como le conocen A los amigos A Tontoñito Está demasiado pegado al centro Y como está demasiado pegado al centro Es posible que no se le vea bien la cara Así que vamos a buscar La carpeta de Chispillas Y nos la vamos a mover un poquito para acá Para que no esté tan 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 en el centro Uy Tapamos un poco a desdentado Pues entonces me voy a desdentado Que no sé dónde es Aquí Y me lo llevo también para acá Pero me interesa que se le vea un poco la mano Porque tiene esa mano con una tirita Así que lo que voy a hacer es Rotar un poquito A ver si así se le ve No, no se le ve Vale Bueno, no pasa nada Porque se le ponga un poco detrás Así O podemos bajar a Cacote Y así Cacote No le tapa Vale Y ahora a ver Desdentado Y lo ponemos un poco más para acá Vale Entonces lo podemos hacer más pequeño Vamos a Así Vale Ahora que ya lo tenemos Terminamos la ficha del capitán Pues vamos a empezar el entintado Cada personajillo Tiene su boceto De lapicero Así que vamos a empezar por Venga Empezamos con radioactivo Radioactivo Bueno, vamos a hacerlo por orden Porque si no va a ser un poco caos esto Empezamos con letras Letras es este personajillo De aquí abajo Que lee mucho Le ponemos en azul Vamos a ponerle a todos en azul Que como os conté ayer Es Simula el efecto De cuando los dibujantes Antiguamente dibujaban siempre No solamente en animación Sino en dibujantes de cómic Y dibujantes de ilustradores El lapicero lo hacían con el color El lapicero lo hacían con un color azul Para que luego cuando se escanease O se fotocopiase Porque algunos trabajaban directamente A sobre una fotocopia Era más fácil regular la percepción De los colores Y borar ese color El azul Entonces tenías el dibujo limpio Cuando una vez que lo habías intentado Vamos a tenerlos a todos Lo bueno de trabajar por capas Es que luego puedes manejar Y cambiar a tu antojo todo Sin tener que repetir todo el dibujo Lo malo es Que Es un puñetero caos Y como no lo tengas muy bien estructurado Y aunque lo tengas muy bien estructurado Si eres un despiste Como soy yo Pues se te puede olvidar Donde En qué capa estás Y empezar a entintar En la otra capa que hay por otro lado Pero no pasa nada Porque el Clip Studio Tiene soluciones para todo Bueno, vamos a empezar Como yo ya tengo Vamos a Van Gogh Van Gogh Va a estar muy en medio Pero no me importa Porque como es un dibujante artista Ya eso le podemos dejar de lado ¿Verdad que sí? Vamos a hacer ¿Vale? ¿Vale? Vale Aquí estamos Ah, qué bonito Está de lujo Gracias Caos Un saludo Hola Tony En Córdoba Por cierto Tony Angire Le conocí en Salón del cómic De No me acuerdo Porque como tengo esa memoria privilegiada Le conocí en un salón del cómic Me pareció un tío muy majo Muy, 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 muy majo Y estoy pendiente de ir a verle algún día Y conocer Córdoba Porque no la conozco Y como cuando acabé esto del Incorona Estábamos hablando de reunirnos todos Hacer una quedada en un restaurante Que es temático de cómic Que puede estar muy chulo Y juntarnos todos para zampar Pues mira, ya de paso Voy y te veo Tony tiene una tienda de cómic Creo que yo sepa En Córdoba Y por lo que yo he estado viendo muchas veces en Facebook Tiene cosas muy chulas Bueno Vamos a empezar Me pongo en la capa Vamos a empezar así Lo puedo aumentar Porque como yo ya he visto Que más o menos funciona La colocación de los personajes Me pongo en la carpeta Del personaje letras Me voy a la capa de tinta Y cojo La plumilla Entre las plumillas Se ha elegido una Que tiene una especie de textura Como si fuese Medio rugosa ¿Por qué cojo esta textura Medio rugosa? Pues por una razón muy sencilla Porque yo no tengo Ese prodigioso pulso De cirujano Cerebral Que tiene Diego Moreno Así que oculto Mi tembleque de viejuno Con un trazo Con textura Y así quedo como guay Bueno Después de esta tonduna Vamos a empezar a dibujar El grosor que he cogido Para el lapicero Vamos a ver si me convence Es un poco gordo Pero me permite hacer ese trazo diferenciado Entre uno y otro Muy bien Vamos a ir Me lo voy a subir un poquito Para que mi mano no dé con la mesa Voy a hacer con la pantalla Y empecemos Con letras Vamos allá Letras como su propio nombre indica Es un personaje Que lee mucho Por cierto Me estaban contando Que Que Piensan destinar No lo sé si es verdad O sea Casi esto mejor no lo digo No sé que luego no sea así Me abstengo y me callo Si tenéis alguna pregunta Sobre El programita O sobre cómo Trabajo yo estas cosas Pues No tenéis más que decir Mientras tanto Como podéis oír de fondo Tengo a mi familia Haciendo las clases diarias Porque Claro No sé si lo sabéis Los que no vivéis con niños No lo sabéis Pero nosotros Nosotros en casa Tenemos que continuar Con la labor de los profesores Ya que los chavales No tienen ahora Alcolete Vamos a resumirlo Y vamos a poner Come Pequeños Puntazos Con plasto Es muy Vamos a ponerle la mano Como si estuviese apoyando La cabeza en ella Así Y es importante Cuando dibujo Acordarme De cerrar Las líneas Porque como quiero Trabajar rapidito Me conviene Que las líneas Siempre estén unidas Para que cuando Vaya a darle Al bote de pintura La capa de color Me detecte Automáticamente El inicio Y el final De una forma Y me lo rellene Por dentro Como Clip Studio Trabaja Con vectores Perdón La capa de tinta Trabaja vectorizada Es No ocurre Como en Photoshop Claro Alguna vez Le estoy despotecando De Photoshop Como si Como si Photoshop fuese Muy malo No es nada malo Lo que pasa Es que yo Me he acostumbrado Hace mucho Que no toco ya Photoshop Me he acostumbrado Al clip Y estoy encantado La verdad Ah si Vamos a ponerle La coleta A letras De los pocos animales De uno Que es el macho El que La alucinador es Así está Una hojita Un poquito mejor hecha Así Cosas a tener en cuenta Cuando haces Un dibujito De estos Que yo voy a Mandar O sea Este El formato Final Donde va A acabar Esto Es impreso Como es impreso Como es impreso Tengo que pensar Que tengo que trabajar En CMYK Aquí me podrá ayudar Alguno Con el tema Del clip estudio En el clip estudio Yo por lo menos No sé si Me manejo Muy bien Con ese tema Pero Tengo un modo De visualización En CMYK Cuando tú Pones esto De aquí Perfil de color Vas a la ventana A ver Perfil de color Ajustes de previsualización Puedes configurarlo Para que tu pantalla Se acerque Lo más posible A un supuesto Resultado final De CMYK Puse un video tutorial En mi canal En mi canal De YouTube Acerca de eso Y era muy curioso Como se veía Si de repente Tú estabas trabajando Todo En RGB Sin darte cuenta Y de repente Lo querías pasar A CMYK Los colores Cambiaban Mogollón De hecho Colores como El violeta Por ejemplo O no El rosa Se transformaba De repente En violeta Total Y absolutamente Vamos a ponerle aquí Los vaqueros Eso es Acordarse Cada cierto tiempo De darle a guardar Que eso es algo Que yo Muchas veces No me acuerdo Vamos a escribir ¿Vamos a escribir Con lápiz? Vale Pues cojo Un lápiz más fino Cariño Porque ese No sé La goma Yo ya la había sacado ¿No? ¿Cuántos mensajes Estás recibiendo? Tito 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 Voy 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 Enseguida Va Con B En directo Va Va Con B Va Bueno ¿Os está gustando? ¿No os está gustando? Contadme algo Por Dios Va Va Si Veamos aquí La línea Del vaquero Pues Diego Moreno Dijo ayer Un par de cosas Muy interesantes Sobre Clip es tuyo Sobre cómo hacer los bocadillos Que parece una tontería Pero Pero Par 10 Me solucionó bastante Ciertas cositas Vale Pues yo creo que tenemos aquí Prácticamente Hecha A letras Vamos a ver cómo queda Perfecto Muy bien Tenemos a letras En la tinta Podemos eliminar La capa de De dibujo Y la dejamos así Me he hecho una capa Debajo de la del boceto Con blanco Para Poder poner los personajes Uno del tras Delante del otro Y que no Haya un batiburrillo De líneas Que no vea Que me hagan confundirme Vamos ahora Por Malote ¿Dónde está Malote? Malote Es un personaje Que es muy chiquitito Pero le gusta Ser un tío chungo Pretende ser un tío chungo Muy bien Vamos a poner Los cascos Porque lleva cascos de música Así Que sepáis Que iba a entrar Justo, justo, justo Justo a las 12 Pero Como soy un tío Muy guay Pues volví a cagarla Volví a empezar a transmitir Desde mi perfil personal En vez de En corona Está Somos así ¿Qué vamos a hacer? Eso es Eh, no Que aquí quiero Marcarle Bien el diseño fruncido Porque es un tío chungo Así Como podéis ver también Lo de El boceto Para mí por lo menos Solamente es una guía No es algo Que me condicione A Para que el trazo Vaya ahí Justo, justo, justo Por ahí Ahí está Ahí está Yo no sé si esto No lo tengo actualizado Si hay alguien Que quiera preguntar algo Por Dios Que lo pregunten Ah, aquí hay muchas Preguntas Y que no las haya visto Está de lujo Un saludo Ala, que bonito La tablet Tesla Wacom Toy Y de 27 O es la Sintoch Es la Sintoch La compré De tercera mano Y estaba muy Muy bien Conservada La primera mano No la tocó La segunda mano La tocó Durante apenas Un año De manera muy esporádica Y yo Estoy Somando A más no poder Yo quería ir al cole Contigo Debió ser la caña Me pasaba dibujando Torrato Era el friki De la clase No me gustaba el fútbol Entonces no 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 era el más popular Que digamos No era un colegio En el que Si no jugabas al fútbol No eras nada No eras nadie No significabas nada Y cuando yo he hecho deporte Toda mi vida Pero Así que muchas veces En el recreo Porque solamente había Dos opciones en el recreo Obo fútbol O baloncesto Me quedaba En clase Dibujando Haciendo mis tontunas Es como ver Sí Uy Ese comentario Es de viejuno Que lo sepas Ramón Rojo Perdón Antonio Rojo Antonio J Rojo Ese comentario Es de viejuno Total Yo no quiero decir nada Pero es así Voy a dejar la música Para que no moleste Me quedaba en clase Seguimos con esto Venga Vamos guardando De vez en cuando Uy Mira las cosas buenas Que tiene Es como ver Tabatabatabatabra Ahora aquí pretendo hacer El comentario Es de viejuno El hombro Es de la cara Pero no Me ha hecho un trazo Oh Qué pena Antonio No pasa nada Porque yo sí trabajo Por ese comentario es de viejuno En otro estudio Yo no sé si lo lo enseñé antes, creo que sí, ayer os lo enseñé, puede perfectamente borrar. Seguimos con esto. Yo decido que se borre esta línea. Uy, mira las cosas buenas que tiene. Es como ver. Ahora aquí le tengo un comentario. El hombro que pasa con la cima de la cara. El programa un rojo y ha hecho un trazo. Oh, qué pena, Antonio. No pasa nada, porque yo si trabajo, o vencí comentarios débil, o en otro caso. Yo sé y luego, no sé si eran las presentes antes, creo que sí, ayer os lo enseñé. Puede perfectamente borrar. Me quedaba en serio. Era un desgraciado. El colegio me ha dado de vez en cuando. Uy, mira las cosas buenas que tiene. Es como ver. Ahora aquí le tengo un comentario de lo que pasa con la cima de la cara. No sé. No sé. Si esa ocurre ha hecho un brazo. Oh, qué pena, Antonio. No pasa nada, porque si eso para abajo. Por ese grupo, neozaña, historialmente, y luego no se sienta las presentes. Si ya de por sí una de las diacentías se siente raro. Es como ver. No se siente raro. No se siente raro que se siente a alguien. No se siente que alguien borrar que no... Me quedaba en serio, no se siente a la vez ahora. de vez en cuando Uy, mira las conalidades que tiene el que mover ahora aquí en YouTube pero lo que pasa es que no sé si eso no lo ha hecho no lo ha hecho que verán porque se va a pasar abajo pero no lo ha hecho no lo ha hecho no lo ha hecho si ya de por sí uno de las presencias es un terreno sí es un terreno si no se puede eso pero aún se ha quedado yo no sé como para actualizar la página para que se vea bien si alguien comenta algo José Ramón Sánchez José Ramón Sánchez sí, era era un terreno o no lo ha hecho no lo ha hecho vale no lo ha hecho no lo ha hecho si ya de por sí uno de las presencias es un terreno sí es un terreno si no lo ha hecho la suelita por aquí eso queda en serio pero aún se ha quedado desahogo yo no sé como para actualizar la página para que se vea bien si alguien comenta algo bien eh, aquí José Ramón Sánchez José Ramón Sánchez uy, pero eso no es muy grave por eso si desde ahora no hay llamando por más la llevando va, ancha sí, voy, gana vamos a ver con las orejas metidas por dentro no sé sería de por sí uno de las de las centros que se ve la suelita por aquí tenemos ya amarrote también vamos a poner siguiente así que esto lo podemos apagar apagamos pero no borramos la capa de lapicero así igual guardamos todas las capas que eso es una de las cosas guays cuando se dibuja en y eso seguramente lo sabe muy bien cuando se dibuja en papel por dentro que alguna vez se repitieron y queda de puta madre y es la parte más interesante del dibujo y luego cuando me voy a ver que está en tinta queda porque está más suelto y tiene más miedo a posibles fallos en cambio cuando vas con la tinta y además pero no borramos la tinta china lo que sea así igual guardamos todas las capas que es una de las cosas que es cuando o de que a su lado pues seguramente no se ha ganado o lo que sea cuando se dibuja en papel claro esa parte se pierde y es una pena porque es una de las partes más interesantes de la pichera y luego cuando me voy a ver que está porque está bien porque está bajando y está más suelto y tiene más posibles fallos en cambio cuando vas con el tiempo con el que estás te sacamos guardamos la tinta china que es la tinta como el saco que hay guardamos piratillas que es la tinta de los personajes cuando tendría que la tinta que tiene un puente en el ojo que se ha caminado 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 entonces claro se siente como un pirata y le gusta claro esa parte es cierta le gusta que lo llaman así es una parte mucha interesante que es interesante por eso a veces es importante así que cuando le gusta porque es una gandadera que se ha caminado y tiene que hacerle con un chaleco o sea lo más cercano no lo puede hacer que pasa que sea la tinta china que se ha caminado que se ha caminado a piratillas capillas o a los personajes o cuando tiene que al lugar que tiene un parche en el ojo que se ha caminado como el pavo que se ponía en el pavo entonces claro se siente como un pirata y le gusta claro, esa parte sí que le gusta que lo tengas para muchas veces por eso sí que hace el así que cuando ella no se ha quedado en realidad entonces ella tiene que ir a hacerle muchas cosas además de Carlos no puede conocer ¡Hola! ¿Cómo está usted? Frank Toys he estado echando un vistazo a tu página y está muy interesante he estado viendo que tienes un montón de muñequitos que haces como dioramas también entonces claro se siente como un pirata de los personajes de los muñequitos esa parte es gracias de esta que lo que además es parte de nosotros para muchos que hablamos del mundo así que el mundo cómico en la noche aquí cuando entonces se ha quedado en realidad y se ha quedado en la piel se ha quedado con muchas cosas además de Carlos no puede conocer ¡Hola! ¿Cómo está usted? Frank Toys he estado echando un vistazo a tu página y está muy interesante estoy viendo que tienes un montón de de muñequitos que haces como dioramas también de entonces claro se siente como un pirata de los personajes de los muñequitos entonces esa para el final están muy callados hoy nadie dice nada a ver muy bien la segunda sí colociona figura de Star Wars y clásicos ya lo he estado viendo ya lo he estado viendo se oye mal se oye mal por la música quizá la voy a quitar que total fuera música así se oye un poco mejor vamos a ver vamos a ver si ahí está el tío mordiéndose un poco el labio eso es otra de las cosas cuando empezamos a dibujar cuando dibujamos perdón no cuando empezamos a dibujar sino cuando estamos dibujando muchas veces estamos buscando las expresiones faciales de los personajes y es muy normal tener al lado un espejo entonces algunas veces si alguien está si alguien está viendo a un dibujante de repente le ve que está haciendo y es porque estamos buscando la expresividad del personaje y aunque no nos estuviéramos viendo con un espejo para ver la cara aún así estamos poniendo la cara del personaje como intentando entender cómo funciona la forma que tienes que representar porque al final dibujar es eso es jugar con las formas y los volúmenes aunque el lenguaje del cómic sobre todo de este tipo de dibujo mío que es más cartoon y es más infantil responde a códigos como muy cerrados muy encorsetados los ojos los soluciono así un círculo y ya está y si voy a hacer a alguien asiático pues bueno como mucho hago los ojos estén más cerrados o sea que es una cosa como estás buscando lo esquemático del dibujo 10 años por delante y no y es muy buena ¿eh? ¿sabía? ahora sí es muy lista y cuando estamos dibujando a los personajes al final tienes que hacer eso tienes que intentar retratar lo que la expresión del personaje pero con estos códigos y es un poco complicado pero es divertido claro si no no nos hubiéramos metido en este en este berengenal ahí está vale plan tengo que dar a actualizar cada dos por tres esto para ver si realmente alguien ha escrito algo plan se oye mejor ¿te suscribiste? pues creo que sí pero por si acaso mira ahora mismo te doy aquí Frankie Toys ah estoy siendo amigo tuyo pero no sé si tú tienes página B de perfil te estoy siguiendo y soy amigo tuyo ya no sabes pues creo que sí pero por si acaso mira ahora mismo te doy aquí parece que se arregló el sonido ay pues a lo mejor era la música de fondo en cuanto he quitado la música parece que se oye mejor ¿verdad? B de perfil vamos a hacerle a este muchacho con los cordones desatados te estoy siguiendo y soy amigo tuyo para que sea un poco bueno pues creo que sí pero por si acaso ahora mismo te doy aquí así ya parece que se arregló el sonido ay pues a lo mejor era la música de fondo en cuanto he quitado la música parece que se oye mejor ¿verdad? B de perfil vamos a hacerle a este muchacho con los cordones desatados te estoy siguiendo y soy amigo tuyo para que sea un poco de esa mi hija sabe escribir plactón mejor que yo pronunciarlo ay pues a lo mejor era el me acaban de chivar aquí en las clases diarias parece que se oye mejor ¿verdad? B de perfil vamos a hacerle a este muchacho para que sea un poco en este el confinamiento que tenemos ahora mismo todos yo tengo la suerte de que mi señora esposa se está encargando prácticamente 100% mejor que yo pronunciarlo carles lao gallego es que lo que sigo yo desde la noche acaban de chivar aquí hay ya le había un hombre para que sea un poco para que sea un poco en la vida un arte y ahora mismo el confinamiento que tenemos ahora mismo yo tengo la suerte de que mi señora esposa se está encargando prácticamente carles lao gallego a mi me está pasando eso con los dibujos como decíamos el otro día que no se prácticamente seguro que no los estamos viendo estamos escuchándolos más que nada estamos apoyando a ella le había hay que hacer un vistazo a todos muchas veces se aprende mogollón a mi me está pasando eso con los dibujos como decíamos el otro día ya no se prácticamente aseguro que no los estamos viendo estamos escuchándolos más que nada carles estamos escuchando a ella le había hay que hacer un vistazo a todos ya tenemos a Pidatilla Diego muy buenas caballero estaba poniendo en práctica lo que aprendí ayer lo que aprendí ayer en un videotutorial vamos a quitar a Pidatilla porque no quiero el nombre este con lo de los bocadillos y he rehecho algunas cositas que tenía con los cabellos tal y como tú los Diego muy buenas caballero ay estaba poniendo en práctica lo que aprendí ayer que no se supone que sabe lo que aprendí ayer que no estamos en un videotutorial estamos a Pidatilla porque no quiero el maestro con lo de los bocadillos y he rehecho algunas cositas que tenía con los cabellos tal y como tú en un videotutorial y estaba poniendo en práctica hay funciones que aprendí ayer lo que aprendí ayer en un videotutorial estamos vamos a quitar a Pidatilla que ya no nos quedan con lo de los bocadillos y yo le he hecho algunas cositas que tenía de los cabellos tal y como tú y yo estaba lleno y estaba poniendo en un videotutorial y se había encontrado la visita lo que aprendí ayer que no el flujo de los ¿dónde se hace? el profesor vamos a quitar a Pidatilla los que no nos le he hecho me llamó a Pidatilla estamos en un videotutorial y no nos debería tener una idea que es un videotutorial y estaba poniendo en un videotutorial y se había encontrado lo que aprendí ayer que no el flujo de los ¿dónde se hace? he estado viendo antes las caricaturas de Cabo Yamón y como dibujante me imagino que a todos los dibujantes han estado la visita que cada vez que se haya lo que dice ahí para la visita a no sé quién no sé cuántos y bueno más o menos te apoya si lo suficionan ¿dónde se hace? y bueno he estado viendo antes como se me daban niñas caricaturas de Cabo Yamón de hecho hago esto que veis y la canción es muy rica que vea un poco como a todos los tipos de los islas a los parejitos veis la visita y cada vez que hay algo que dice no hay unas cosas y no hay unas cosas bueno más o menos que lo llevo ahora que hay una caricatura es que bueno he estado viendo también una caricatura a mi hija y mientras con un bebé de dos hago esto que a los tres días ha cambiado que hay una caricatura y no hay unas cosas viendo a 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 Pero me encanta cómo... Tres y ya se ha cambiado. Además tiene nuestros días muy rápidos. Muy precisos. Y Diego Moreno, me está grabando algo por aquí. Hola Diego Moreno, dígame usted. ¿Algo está pasando? Y no hay las cosas nuevas. Mira cómo... Y ya hay cargantilas que me hacen. Que sí, que al final esto es... Me va a darle caña y... Haces a ellos... Pero me encanta cómo... ¡Ay! Mutado está. Sí, estaba sin mutar. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo desde la página esta de aquí no veo los... El chat... No. No veo los comentarios. Y me ha abierto otra página. Que cada dos partes actualizo. Y al actualizar se va el sonido. Se peta el sonido. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Vale. Mutado está. ¡Oh! O sea que llevo un buen rato soltando tontunas sin que se oigan realmente. Bien, bien, bien. Bueno, pues... Bien, bien, bien. Bueno, pero a ver... Si el otro día fue el no conectarse... Hoy tenemos que hacer algo también. Porque si no esto es un poco aburrido, ¿verdad? Sí. Vale. Hasta luego, amiguito. Adiós. Diego Merez no dice que no, pero es a quien he recurrido las dos últimas veces para... Intentar arreglar las cargadas tecnológicas. Entonces para mí es el que arregla las cosas. No te damos más espacio. ¡Cocí de picho! Vale. Guardo otra vez. ¡Ay! ¡Qué poco actualizado está esto! A mí es el que... Bueno. Se volvió a arreglar el sonido. ¡Ay, Dios mío! O sea que he estado admitiendo un buen rato sin que nadie escuchase realmente bien lo que estaba diciendo. Porque tampoco os perdéis nada, ¿eh? Bien, lo digo. No os digo más que tontunas. Muy bien. Así que... Nada, muy lento. En. Separado. En. Muy bien. Las patitas. En. En. Aquí, ¿no? A ver. Vamos a intentar hacer la línea un poco más recta. En. Así. ¿He puesto en? Sí. Sí. Y ahora separado. Muy gordas. Po. Si. Cion. O. El otro día hablábamos en el grupo este sobre una... Sobre usar las tecnologías... O sea, sobre el abuso de tecnologías o no. Y me explico. Estábamos hablando sobre la tendencia que hay de hacer fondos o usar fondos en 3D. Clip Studio tiene una opción en la que puedes meter edificios, objetos y cosas en 3D. Claro, eso tiene como una especie de marca de agua, por así decirlo. Y es que se nota mucho que lo que has cogido es algo ya preconstruido. Y que siempre es mejor usar las cosas... O sea, tu trazo, tu gesto o lo que sea, lo que tú tengas. Y. Y es verdad, siempre queda mucho mejor lo que tú haces, tal y como tú lo haces, es que usarlo ya hecho. Es como cuando alguien abusa de los filtros de Photoshop y cosas estas así. Pero que en el fondo también es una herramienta muy buena para ayudarte a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aunque yo no lo intento usar, aquí me hubiera venido muy bien ya que no tengo el pulso de Diego, ese trazo tan perfecto y bonito que tiene. Me hubiera venido muy bien traerlo con una línea y que saliera recto. Pero como mi forma de dibujar es tan rápida, se hubiera notado si de repente ese trazo es diferente y es como demasiado perfecto. Vamos a seguir haciendo la muchacha. Esta muchachita es un poco tímida, así que lo intento reflejar en esa mirada. Con su pelillo rizado, vamos a ponerle la actitud. La actitud es como encogidilla porque está trabajando, es tímida, entonces tiene que tener esa actitud encogida. Es tu letra, es que es tu letra. Es tu letra. Es tu letra. De mayor manera. Vamos a ver. Punto. Vamos a poner otra frase. Punto, el punto se pone siempre. Dos. Abajo, ¿vale? Dos. Aquí estamos. En la línea. En la línea. Ahí se pone el punto. Dos. No, uno solo. Uno solo, porque es punto y seguido. Es decir, que ahora vamos a seguir a una manera de otra cosa. Hemos dicho que es interesante que tiene una cola para agarrarse a la vegetación. Puedes poner tiene una cola para agarrarse a los pelos. Aquí está la faldita y ahora vamos a ponerle el teclado. El tecladito. Aquí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Algo que quiera saber? ¿Alguien? Es curioso porque desde la página de Encorona no veo los comentarios. Me he tenido que abrir otra página en Facebook para ver realmente los comentarios. Si es que alguien comenta algo. Lo mismo luego me encuentro 28 comentarios cuando acabe la transmisión. Bueno, yo por si acaso sigo diciendo tontunas y ya está. Vamos a ponerle la silla por aquí. Bien. Bien. Esta parte, la de entintar, a mí me resulta... Cuando, a ver, todo trabajo creativo requiere de una parte intelectual. En el caso de los dibujantes, es cuando estamos haciendo el boceto. Yo creo que cuando más concentrados estamos para ver cómo planteamos el lienzo, el espacio, el papel, todo. Y luego, cuando empezamos a entintar, o por lo menos me pasa a mí, es cuando me dejo que el fiebre deje de pensar. ¿Mamá, no vengas? Así. Yo que también escribo algún que otro libro infantil. La parte de la escritura es la que digo peor, porque no es mi campo. Y ahí sí que me tengo que concentrar, mogollón. No puedo ni ponerme música. Tengo que estar 100% a lo que estoy. Vamos a ver. Vale, pues ahí queda bien. Vamos a para el siguiente, que es Van Gogh. Van Gogh. ¿Es este de aquí? Este de aquí. Y es muy chulillo. Y se pasa, y es el que mejor dibuja. ¿Cómo es el que mejor dibuja? Lo he hecho con pelo, ya que los dibujantes que yo conozco casi no tienen pelo. Pues aquí he querido resarcirme un poco. He dicho, venga, vamos a poner a un dibujante con pelo. Vamos a por el señor Van Gogh. Van Gogh le puso el nombre así, el personaje tiene ese nombre, porque está siempre pegado al móvil. Y parece que le falte una oreja. Así es como lo describe Sergio en el libro que van a sacar. Le vi hace tiempo una cosilla en Facebook, un GIF animado. Desde que se utilizan las nuevas tecnologías, como son estas, el control Z funciona muy bien. Es una herramienta cojonuda, pero no ha podido hacer que mejoremos con el control Z, perdón. La posibilidad de mejorar el trazo, la diferencia de grosor en los lapiceros, en los rotuladores y demás. No ha podido evitar que sigamos sin, salvo Diego Moreno, que es un fuera de serie con el trazo perfecto que ya tiene, el mamón. Los demás no conseguimos hacer los ojos, cualquier cosa que sea un círculo, de manera perfecta. Y tendríamos a repetirlo 28.000 veces. Y entonces en ese GIF se ve como un tipo está haciendo un dibujo y se le hace control Z, control Z, control Z, control Z, hasta que revienta el ordenador. Y en ningún momento le gusta el círculo tal y como sea. Y en ningún momento le gusta el círculo tal y como se le hace control Z, 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 control Z. No, yo, yo voy a ser tu profe y te voy a decir, ¿cómo se le hace control Z? No sé si esto se está oyendo bien, si está mal. No sé si alguien... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miguel Ángel Ruiz. Pero tu trazo es genial, tío. Puede ser que esté bien, pero me gusta la perfección que tiene en el trazo este... Diego. O por ejemplo tú. Bueno, qué coño. Y también Raúl. Quizá es la envidia de lo que hacen los demás siempre, pero es verdad, me encanta cuando el trazo es perfecto y definido. Y aspiro un poco a conseguir eso. Yo creo que lo es más caro con el trazo rápido y entonces así... Pero no, me gustaría hacerlo un poquito mejor. Si cojo una línea de trazo que no sea con este grosor así, con esta forma así como de textura... A ver, con esta gestión, uy. La G tiene que bajar por debajo de la gana, ¿vale? ¿Cómo lo llamaban a ver? ¿La casita o cómo era? No me queda... No me gusta cómo queda. Es que no lo llaman de ninguna manera. Bueno, pues tiene que bajar por debajo de la gana. No sé si es una O. Se va a... De G. Vamos a ver. ¿Todo? Este vamos a ponerle cinturón. ¿Tac? ¿Así? Ah, sí. ¿Ahora me voy a saber lo que estás haciendo ahí, eh? Un dictador de trunaria. Bueno, estoy diciendo que los dibujantes los que conozco están pelados, pero hay que decir que el señor Caos, el señor Miguel y el señor Raúl no están mal de pelo. Los que andamos más escasos son el maestro Diego y yo. Vale, pues tenemos al amigo Van Gogh, también dibujado. ¡Ay, la espalda! Quitamos el trazo. Dejamos otra vez todos. Muy bien. Y ahora vamos a por radioactivo. Este me encanta. Me gusta radioactivo. Está como un piradillo. Le he puesto los ojos así, uno más grande que otro y con cara de... ¡Uy! Guarda, chico. Que llevas mucho tiempo sin guardar. ¡Ahí va! Me quedan cuatro minutos. Y no sé si voy a poder dar a radioactivo. Después de mí, viene... Ahora os lo digo. Vamos a ver. Mira que lo he mirado esta mañana. Pero como soy un descerebrado y no me acuerdo de nada... ¡Raúl, Laura! Mira, si antes hablo de él, con sus dibujitos. A ver qué tal lleva... Creo que lo tiene acabado ya. A ver qué tal lleva el... Esa página que tiene que entregar... Y que está tan chula. No, no exista. Radioactivo, venga. Una cola para agarrarse a la vegetación. Muy bien. Cuando tengas el dibujo delante y los testigos... Mi hija, qué bien leela, jodida. Ahora es la cola. Y esta cola hace así... Mejor que yo. Y se engancha en las plantas, se lo explica. ¿Vale? Me copiaron. Me copiaron. Pero no... Cuidado, ¿eh? Es que es una imagen real. Y ahora vamos a hacerle el ojo por aquí... Eso es dibujante. Se ha hecho. Cuidado, ¿eh? No te has hecho lo de otro dibujo. Así. No, no, no. Tú has visto la imagen real y has hecho esta manera. Lo has hecho tú. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. Bueno, pero no, pero no, pero no. Bueno, quedan tres minutitos para acabar. Vamos a ir guardando las cosas. ¿Por qué come? ¿Porque hay ya sus prostacios? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. Es su amiga. Hacemos un agujerillo en la barbilla. Como Kiriki Douglas. Bueno, y ahora lo que vamos a ver... Y la estrella de mal también. Las orejas un poquito así de soplillo. Una curiosidad más grande de este animal que es... Que el macho que juega los huevos. Otra de las cosas buenas que tiene Clip Studio es que si de repente yo me pienso que este trazo que estoy haciendo es demasiado grueso, puedo seleccionar... Hay una herramienta en la que puedo ir afilando los trazos para que sean más finos. Y si de repente te has estado durante dos horas trabajando y uno de los problemas de hacer zoom en la pantalla es que como no ves la visión total de todo, de repente a lo mejor te das cuenta de que el trazo es demasiado grueso, pues luego lo puedes rectificar. Está muy bien esto de las tecnologías. 58, la 12.58. Amiguitos, quedan dos minutos para acabar. Si alguien tiene alguna pregunta que calle ahora... Que calle ahora... Perdón. Ahora vamos a... Si alguien tiene una pregunta que hable ahora o calle para siempre. Vamos a actualizar esta... Es... ...pantalla. Es... Esto de las tecnologías 5... Ya anda por aquí, Laura... Vale, ya está. Vamos a ir cortando. Y 59, amiguitos. Sí, no me aburres. Vamos a cerrar esto. Bueno, pues espero que os haya gustado. Espero que durante una hora os haya amenizado la mañana. Que hayáis disfrutado, aunque sea como cuando yo veía da ba da ba da. Y veía a José Ramón J. Sender haciendo los dibujitos que me quedaban bobao. Espero que por lo menos haya cumplido con eso. No sé si alguien habrá aprendido algo del mundo dibujil. Y nada, que nos vemos mañana. Que mañana creo que es a la 1 de la tarde, antes de comer. Que iremos con hambre. Ahora sí. Me voy a despedir. ¡Ciao, bambinos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!